Y los partidos de Copa Libertadores van a ser mucho más fuertes en todo sentido. Fuertes en la parte física, fuertes en los duelos individuales, en todo el campo. Vamos a tener que defender mejor en el área nuestra y ser más contundente en el área rival, porque son equipos formados, digamos, con jugadores de mucha jerarquía. Ahora, entonces te van a exigir estar al 100% del tiempo. Pocos errores, porque Copa Libertadores cuando te equivocás, pagás. Así que eso lo sabemos, los que tenemos experiencia de estar, de participar en Copa, sabemos que es así. Entonces la exigencia es altísima. Esos partidos de Copa Libertadores no te permiten ningún error. Así que bueno, trabajaremos en los momentos que tengamos que jugar esos partidos, trabajaremos mucho más en la concentración, en esas situaciones que son importantísimas para esos partidos. Mientras tanto, yo creo que todos los rivales, Serena se está formando. No tengo dudas que todavía tiene jugadores para incorporar y va a ser más fuerte este fin de semana que el partido anterior. Así que vamos a tener que también jugar a nuestro máximo nivel para poder sacar un buen resultado. Trataremos de jugar mejor que el rival, trataremos de hacer nuestro trabajo, que hacemos siempre para poder ganar el partido.